Parecía un huevo gigante, sí, ¿qué quieres explicar? No sé, a ver, a ver, a ver, bueno, aquí lo que tenemos es un globo de helio, como pueden ver, es que no lo quiero saltar, y vamos a ver esa teoría, de cómo ha hablado uno con el helio, a ver, pero nada más lo chuparon, ¿verdad? No me hemos escuchado aquí, ¿sabes? Otro poquito. Nada más digo, la guía. No me has escuchado, no me has escuchado. Ya, mira, mira. Ay, mamá, ¿verdad? No me has escuchado, no me has escuchado. No me has escuchado. No me has escuchado, no me has escuchado.